1, 2, 1, 2 Es un honor estar en esta latitud Da igual si son 17 o es una multitud Vinimos por amor, traemos gratitud Preciosa esa actitud, no tarde pero aquí Para ver la tropa hacerlo así La culpa es de los Ocus, Pocus y Pansiel De Guru y los Jazz Matas, Banda y MC Si todo se pone en algo, grita detente Tengo un motín organizado en la mitad del vientre Nos tiembla todo pero son rientes Cada que lo baila se sientes Amores y respetos a la fila del frente Lo húmedo siempre O quien de lejos ve sin nitidez Para quien hay fuera lo siente Y vino de fiesta otra vez Morgue y celebración Quien no lo ve no lo cuenta Sputnik presenta en función Hoy, ah, la banda en vivo y de vuelta Morgue y celebración Quien no lo ve no lo cuenta Sputnik presenta en función Hoy, ah, la banda en vivo y de vuelta Amigos tranquilos que todavía quedan esquiles Y estilos, subtítulos y vaciles Esguímilos, cervezas fáciles, noches de júbilo en vilo La noche salta, la gente salta No Edit Y no advocacy orilla el frente Y la gente salta, la gente salta La foto El ruido y sus ansias a los pasos del reno Sin pasos de baile y con saltos de fe La rima es el aire y la puesta de P Vinimos con todo a ponerlos de pie La fila a la vez, la lista de cortes Porque de nombres casi no sé Arriba las manos que Llegó el momento de saber desde acá Cómo se ve Igual como en la nave ya ve Que el tiempo se encargue de tardar en que acabe Tenía un saludo que dar pero creo que lo olvidé Intentando que todo encaja en la clave Hay algo al parecer y hay que caer Ustedes de inventarse y ya sabe qué hacer Ebrios de alegría por la vida y el placer De tener estabas y volverlos a ver si hay Murgui y celebración Quien no lo ve no lo cuenta Sputnik presenta en función hoy La banda en vivo y de vuelta Murgui y celebración Quien no lo ve no lo cuenta Sputnik presenta en función hoy La banda en vivo y de vuelta Listos para el fiestón La clave es Sputnik Porsche al portón Le dicen nada sobre el vacilón Para ver el funk de estos seis en acción Listos para el fiestón La clave es Sputnik Porsche al portón Le dicen nada sobre el vacilón No le dicen nada sobre el vacilón Para ver el funk de estos seis en acción Listos para el fiestón La clave es Sputnik Porsche al portón No le dicen nada sobre el vacilón para ver el fondo de estas seis selecciones No le dicen nada sobre el fondo de estas seis selecciones